¿Qué es lo que se hace? Y bueno, como decía Tony, estamos por jugar la sexta fecha de la vuelta sería, del torneo, y bueno, quedan cuatro partidos, de los cuales llegamos nueve puntos, así que si ganamos el partido que viene y que jugamos contra el segundo, ya quedaríamos a doce diferencias, no nos podrían alcanzar y seríamos campeones. Bien, la ilusión está puesta ahí, ¿no? Igualmente hay que seguir trabajando con la humildad de todos estos años, los resultados evidentemente acompañan, cuando bien lo decías vos recién, ¿no? Cuando cada pieza ocupa el lugar que tiene que ocupar, evidentemente el resultado no será hoy, no será mañana, pero en algún momento está. Sí, ni hablar. Nosotros creemos que esto es un camino que no tiene fin. Es decir, cada día tenemos que ir superándonos y llegando más arriba. Si se nos da poder lograr el campeonato y el ascenso, inmediatamente hay que dar, obviamente, festejar y dar vuelta a la página y seguir trabajando con las mismas ganas, con la misma situación de siempre. Y siendo que esto sigue, sigue y sigue y nunca se termina. Siempre hay que tratar de... Vienen nuevos desafíos, nuevos métodos que tenemos que superar. ¿Horarios y día y cancha? Roldán, cerca de Rosario sería, como Polita, es el rival, que viene segundo, así que va a ser un partidazo. Acá ya ganamos, vamos a ver qué pasa allá. Pero siempre muy expectante y cuatro y media de la tarde va a ser el partido de primera. Sí, obviamente, enfrentamos con todas las categorías, desde catorce hasta primera. El partido de primera, que ahí nos jugamos el ascenso a las cuatro y media de la tarde. A mantener la calma, la adrenalina, imagino, como debe estar, la ansiedad también. Y aquí se le va a jugar, tranquilo, como salimos en todas las canchas. Así es, como decía antes, esto es un camino. Creemos que vamos por el camino correcto. Y bueno, ahí es así. Un abrazo, profe. Gracias. Como recién hablamos con el profe, y bueno, ya estamos ahí, hay pasos a seguir todavía. Falta mucho todavía, estamos prácticamente terminando el mes de agosto. Falta mucho todavía, pero bueno, está ahí la... está latente, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos que estar tranquilas, ir paso a paso, como venimos trabajando. Y bueno, entrenándonos a full esta semana para tratar de dar lo mejor el sábado, que es un partido muy importante. Creo que el partido clave. Así que bueno, a trabajar a full esta noche, en el entrenamiento del viernes, y creo que tenemos que estar tranquilas. Y bueno, salir a jugar como lo vinimos haciendo todos estos partidos, y yo creo que haciendo las cosas bien, y estando tranquilas, bueno, el resultado va a llegar. Así que con mucha expectativa y con muchas ganas de que llegue el sábado. Salir a divertirse. Sí, sí, eso siempre. Siempre tuvimos como objetivo y tuvimos en la mentalidad del equipo eso, ni hablar que si no nos divertimos nos sirve. Así que bueno, tratar de disfrutarlo, de divertirnos, como vos decís, y bueno, siempre concentradas y tratando de hacer las cosas bien. Profe, abrazo y saludo a todo el plantel, que salga todo bien el sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Y bueno, aprovechamos para invitar a todos los papás, que ya lo venimos haciendo, pero sabemos que... Para llevar la hinchada, para llevar la hinchada. Claro, eso es importantísimo para nosotros. Así que que nos sigan acompañando como lo vienen haciendo siempre. Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor para ellos.